Creo que, si estamos en una simulación, hay muchas posibilidades de que exista una stat que sea el karma, ¿no creen? Tipo, no sé si existen en Dark Souls, pero, no sé, yo creo que si fuese un juego de rol, hay muchos, o sea, es el juego de rol más, como el más avanzado de la historia, el videojuego de la tierra, por así decirlo, y si, y yo creo que el stat del karma tiene que estar.